Señora directora, ordénle a la orquesta que toque. La clientela quiere bailar. Oh, sí, enseguida. Bueno, muchachos, vamos. Oye, que patines. Vamos, viejo, a trabajar. ¿Qué te pasa? Pero qué velocidad es la tuya. ¿Qué te pasa, chica? Que el dueño quiere que trabajemos, viejo. Ahora mismo, ahí tú. No, 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 vamos. Vamos, vamos. Espera, 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 espera. Oye, la oficina que está... Maestro, le presento a un compañero mío. A ver si nos acompaña una cosita ahí. A ver qué. Eso que dice. Parece que va a lluvar. ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!